Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Ven aquí Hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero Ven aquí Ven aquí Siéntate junto a mí Que te quiero contar De un amor Al que no puedes ver Un amor tan inmenso Que lo llevo por dentro El amor tan inmenso No se puede medir Y crece siempre más Ven aquí Que no puede existir ¿Quién puede amarte tanto? Ven aquí Hoy tú vas a saber Mi más grande verdad Querida Eres todo en mi vida Mis ganas de vivir Razón de mí Razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma Necesito decir Que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor Verdadero Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Necesito decir Que te quiero Que no hay nada ni nadie En el mundo Que pueda querer más De lo que yo te quiero Ven aquí Que no puede existir Quien puede amarte Tanto Ven aquí Hoy tú vas a saber Mi más grande verdad Mi más grande verdad Necesito decir Necesito decir Que te quiero Que te quiero En el mundo Que pueda querer más De lo que yo Te quiero De lo que yo Me alegro Me alegro mucho De volver A verte Tú sabes Que no he sido rencoroso Perdóname 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 si ves Que estoy nervioso No te esperaba No te esperaba No te esperaba aquí Tan de repente Me alegro Me alegro de encontrarte Tan bonita Te juro que te veo Maravillosa ¿Será que al fin te van Muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme Tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer Como estábamos ayer Música Música Me alegro mucho de volver A verte A verte Música Me alegro de encontrarte Tan bonita Te juro que te veo Maravillosa Música ¿Será que al fin te van Muy bien las cosas? Música ¿O tratas de ocultarme Música A estar conmigo? Música No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío Música ¿Qué tal te van ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Música Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer Música ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo Música No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío Música No sé Si el mundo es el de siempre Pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brillan las estrellas Pero yo Pero yo Me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda No me queda más Que mi dolor Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene el sol Nada Nada soy Sin Laura, solo estoy sin, sin su amor, nada soy, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé, si es todo como antes, pero a mí, me falta como el aire, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé, si brilla igual la luna, pero yo, la noche veo oscura, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Yo te busco a ti bajo las hojas, que cayendo están cerca de mí. El otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré, qué fue de ti. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin, sin Laura. Sin Laura, sin Laura. Sin Laura, sin su amor. De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie De sobre nadie De sobre nadie De sobre nadie De eso que me preocupa Que no me deja dormir de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué doy siempre alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie, sin y yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie quisiera decirte esta noche Lo que siento, pero estás tan lejos esta noche Tan lejos, quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche, esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz ahora siento Y solo deseo pedir verte aquí esta noche Quisiera que volvieras esta noche Con el viento y vieras con tus ojos esta noche Lo que siento, quisiera dibujarte Con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche, esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, 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 para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Que como yo, nadie te ama Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te espera El que te espera, el que te sueña Para decirte Amor 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 Flores en la tierra que rotas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere más y se enamora Y adora lo que es bello, nada más Y digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres tienen fe en la otra vida Y luchan por el bien, no por el mal Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás De tanto correr por la vida sin freno Me olvide que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvide de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor Y a la vida Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar, tiempo al tiempo Queriendo robar a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Yo me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Quisiera decirte esta noche lo que siento Pero estás tan lejos esta noche, tan lejos Quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche, esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz ahora siento Y solo deseo pedir verte aquí esta noche Quisiera que volvieras esta noche Con el viento y vieras con tus ojos esta noche Lo que siento quisiera dibujarte Con líneas de colores y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche, esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento Y solo deseo pedir verte aquí esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y las penas del mundo Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Ven aquí Hoy tú vas a saber Lo mucho que te quiero Ven aquí Ven aquí Siéntate junto a mí Que te quiero contar De un amor Al que no puedes ver Un amor tan inmenso Que lo llevo por dentro No se puede medir Y crece siempre más Ven aquí Que no puede existir ¿Quién puede amarte tanto? Ven aquí Hoy tú vas a saber Mi más grande verdad Querida Querida Eres todo en mi vida Mis ganas de vivir Razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma Necesito decir Necesito decir Que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor Verdadero Desde el fondo de mi alma Necesito decir Que te quiero Que no hay nada Ni nadie En el mundo Que pueda querer más De lo que yo te quiero Ven aquí Que no puede existir Quien puede amarte tanto Ven aquí Hoy tú vas a saber Mi más grande verdad Querida Eres todo en mi vida Mis ganas de vivir Razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma Necesito decir Que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor Verdadero Verdadero Desde el fondo de mi alma Necesito decir Que te quiero Que no hay nada Ni nadie En el mundo Que pueda querer más De lo que yo Te quiero No me ha dado No me ha dado De lo que yo No me ha dado Sobre la vida No me ha dado No me ha dado Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¡Gracias! 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 Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdichas? ¿O tratas de ocultarme tu desdichas? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío No sé si el mundo es el de siempre Pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más que mi dolor Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene el sol No, nada soy Sin Laura Solo estoy Sin, sin su amor Nada soy Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura No sé Si es todo como antes Pero a mí Me falta como el aire Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brilla igual la luna Pero yo La noche veo oscura Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo te busco a ti Bajo las ojos Que cayendo están cerca de mí El otoño gris Lleno de sombras Le preguntaré ¿Qué fue de ti? Nada soy Sin Laura Solo estoy Sin su amor Nada soy Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin... su amor de mis secretos deseos de mi manera de ser de mis ansias y mis sueños que sabe nadie que sabe nadie de mi verdadera vida de mi forma de pensar de mis llantos y mis risas que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie de aquello que me preocupa que no me deja dormir que no me deja dormir cuando me pongo cuando me pongo a cantar de por qué mis carcajadas que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción en mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie quisiera decirte esta noche lo que siento pero estás tan lejos esta noche tan lejos quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito y al grito de la noche hacerte realidad quisiera tenerte esta noche esta noche no puedo arrancarte no puedo arrancarte de mí no puedo arrancarte de mí me aprietas el alma me arañas el sueño me envuelve tu aliento al vivir no puedo arrancarte de mí no puedo arrancarte de mí me inunda el recuerdo tu voz sobra siento y solo deseo pedir verte aquí esta noche quisiera que volvieras esta noche con el viento y vieras con tus ojos esta noche lo que siento quisiera dibujarte con líneas con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad quisiera tenerte esta noche esta noche no puedo arrancarte de mí no puedo arrancarte de mí me aprietas el alma me arañas el sueño me envuelve tu aliento al vivir no puedo arrancarte de mí no puedo arrancarte de mí me inunda el recuerdo tu voz aún la siento y solo deseo pedir verte aquí esta noche no puedo arrancarte de mí no puedo arrancarte de mí me aprietas el alma me arañas el sueño me envuelve tu aliento al vivir no puedo arrancarte de mí ven aquí hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero ven aquí siéntate junto a mí que te quiero contar de un amor al que no puedes ver un amor tan inmenso que lo llevo por dentro no se puede medir y crece siempre más ven aquí que no puede existir quien pueda amarte tanto ven aquí hoy tú vas a saber mi más grande verdad querida eres todo en mi vida mis ganas de vivir razón razón de mi cantar desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero ven aquí que no puede existir quien pueda amarte tanto ven aquí hoy tú vas a saber mi más grande verdad querida querida eres todo en mi vida mis ganas de vivir razón de mi cantar desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero no hay nada 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 no hay nada